Le voy a leer el titular, porque es que con Zapatero cada día nos quedamos más sorprendidos. Nos sorprendió cómo llegó al poder, nos sorprendió cómo nos dejó el país, nos sorprendió luego cómo recuperó su reputación y ahora mismo es ese nexo de unión entre el eje del mal y directamente el infierno. Así es, así es, la guerra entre el bien y el mal. Exactamente, estamos hablando que la conexión china de Zapatero, ahí lo tenemos, embajador de Pekín ante Hispanoamérica y el grupo de Puebla. Nada más y nada menos. ¿Puede decir usted esto, señor Sancho? Bueno, yo creo, no sé si ha sido idea del propio Zapatero, puede ser. De hecho, Zapatero es el gurú de Sánchez, que después de Iván Redondo no ha tenido otro gurú, más que, bueno, el personaje este que le manejaba todo lo de las redes sociales y toda esta historia, este que ha hecho el perito que hizo el informe sobre el caso Neurona, ¿verdad? Pero bueno, pero eso no es un gurú. El gurú verdaderamente que le ha marcado a Sánchez el camino es Zapatero. Está en todas las salsas siniestras. O sea, el que habla de que hay que blanquear a Bildu por completo, que da igual que lleve en sus listas condenados por asesinato, lo que haga falta. Bueno, entonces Zapatero. Zapatero es un personaje siniestro, ya lo era desde el principio. Yo te voy a contar una pequeña anécdota para ver un poco las características de este tipo, que era absolutamente siniestro. Porque yo recuerdo un dirigente, exdirigente ya, por supuesto, hace años del PSOE en Aragón, que iba todas las semanas al Congreso a comer un día con Alfonso Guerra. Era muy guerrista. Y dice que todos los días le llamaba la atención que en el Congreso todos los diputados siempre se juntaban unos otros en mesas. Dice que siempre había una mesa en una esquina que comía uno solo, sin nadie, completamente solo. Ese era Zapatero. Es un tipo absolutamente siniestro. Y ahí está, yo no sé si la idea ha sido suya o es un plan junto con Maduro, ¿verdad? Porque es evidente que... Pero el plan es, ojo, ya sabemos que es embajador de la narcodictadura Venezuela, es que ahora se convierte en el hombre de confianza de la dictadura comunista china para representar a China junto al grupo de Puebla, que es el fundador, y con el resto de Hispanoamérica. Ojo, y además este hombre, como usted ha dicho, es el gurú de Pedro Sánchez. O sea, ¿qué nos está metiendo este hombre a toda Hispanoamérica y a la península ibérica? Se está moviendo todo lo que puede para intentar llevar el mal. Estamos hablando del mal. O sea, aquí hay una pugna entre la tiranía, lo que estamos hablando es los gobiernos que están regidos por tiranías frente, digamos, al mundo libre. Si se puede todavía expresar así, cuando estamos asistiendo a lo que supone, pues, un... Bueno, posiblemente el ataque global más brutal que se ha dado en la historia de la humanidad contra la libertad de los ciudadanos, que es eso que llaman la Agenda 2030, ¿verdad? Además, casi tendrías que dar gracias porque te dejaran seguir viviendo con lo mínimo, ¿no? Sin nada. No tendrás nada y serás feliz. Sí, verdaderamente es el eje del mal, o sea, está ahí. Y está ahí sobre una acorralada Europa. En este momento Europa es, bueno, pues una... Algo verdaderamente que puede que a partir de las elecciones próximas europeas veamos cómo está reaccionando la población con sus votos a opciones que están totalmente contrarias a esto, porque lo que ha sido esta burocracia europea de las últimas décadas es que está absolutamente acorralada ante la iniciativa que están teniendo pues los que están con las tiranías. O sea, es que esto es una guerra de entre la tiranía, pero las tiranías absolutas y el mundo libre. Al final, lo que queda del mundo libre o, bueno, aquello... Y está, lógicamente, los países de Latinoamérica... Ha habido para ellos ahora mismo una situación de absoluto shock, ¿no? Que ha sido la victoria de Milley en Argentina. Yo creo que eso ha sido muy importante no solo para América Latina, también para el mundo, porque desde América Latina todo esto venía a Europa a través de España, al final. Y yo creo que esto ha sido un auténtico shock para ellos, el triunfo de Milley en Argentina. Algo que tendremos que valorar en la medida de lo que verdaderamente es importante para la defensa que hay que hacer, inevitablemente hay que hacer, en todo el mundo, de los valores de la libertad. Exactamente. Absolutamente atacados por un personaje siniestro que es, pues como el agente, digamos que es el agente. El James Bond, pero sin la ironía. Bueno, yo creo que Michael James Bond es el malo de las películas de James Bond, señor. Malo de las películas. Señor Sancho, no le demos más galones al señor Zapatero.